Ya estamos de regreso. Bueno, decidimos iniciar ya esta mesa. Queremos darle tiempo, mucho tiempo para la reflexión con activistas ambientales de diversas organizaciones que actúan en diversos ámbitos, en León, en Irapuato, a nivel nacional también. Algunos de ellos ya llegaron, otros se van a ir integrando. Para mí es un gusto darle la bienvenida a Paulina Uribe de Agenda Ambiental Irapuato. Muchas gracias por estar aquí. Paulina, qué bueno que ya estás además más cerca aquí dando clases en la ENES, UNAM. Entonces ya te podemos invitar más seguido, ¿no? Sí, claro. Gracias. Gustavo Lozano, de Acción Colectiva, que bueno, pues Gustavo dando batallas muy fuertes en temas como lo de Chemors a nivel nacional, una planta de arce... No, no es arceano, de cianuro, de cianuro de sodio, que se quería instalar primero en San Luis de la Paz y ahora está en Gómez Palacio de Rango queriendo instalarse también, con temas muy, muy parecidos a lo que hoy vamos a ver aquí en León, Guanajuato. El profesor Juan García Hurtado, quien está encabezando esta lucha por suspender o lograr que se equilibre lo que es la inversión del nuevo parque City Center en León, en un terreno aledaño al parque de los Cárcamos. El profesor como representante de los vecinos de la zona, ¿no? Que además han logrado a través de un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa una suspensión inicial, una medida precautoria para detener los trabajos. Bueno, ¿qué nos motiva? Primero, pues, y bueno, en cuanto se integren, otras personas que vienen en camino también aquí vamos a ir presentándolas. La polémica que se suscitó con la publicación de un artículo en un periódico local del editor del periódico, el ingeniero Enrique Gómez Orozco, que nos pareció un área de oportunidad, una buena provocación para reflexionar sobre todas estas situaciones, ¿no? Palabras más, palabras menos, Enrique Gómez decía que, ¿quiénes son los ambientalistas? ¿No? Como que, ¿a quién representan? Las autoridades se asustan cuando un grupo de ambientalistas empieza a protestar o hace acciones de algún tipo, o publica sus posturas y se frena, dice Enrique Gómez. Se frenan inversiones, además, habla de 400 millones de pesos en el caso de City Center que pueden estar en riesgo por la acción de los ambientalistas. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante escucharlos a ustedes, ¿no? También, porque yo creo que en ningún momento se está planteando como esto, como un freno al desarrollo. Ojalá, ojalá esa fuera la cuestión, que los ambientalistas estuviesen logrando demasiadas victorias y el desarrollo estuviera en peligro, pero parece que no es así, es todo lo contrario. Le doy la bienvenida a Gaby Arriola, que ya llegó de Fundación Alebrije para que se integre también a la mesa ahorita. Bueno, ahorita que esté lista, la integramos. ¿Quién quiere empezar? Gustavo, tú que fuiste hoy el anfitrión de una rueda de prensa para hablar de los efectos de City Center en esa zona de la ciudad, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder comentar temas como estos que me parecen, son bien relevantes. Yo no minimizaría editoriales de esta naturaleza. Fíjate, a mí me parece que no es lo mismo que lo escriba el ingeniero Enrique a que lo escriba cualquier otra persona en las redes sociales, por ejemplo. Sí, él es dueño de un medio de comunicación importante, que además supone una concesión pública, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues tiene límites que la propia ley impone, más allá del sentido común. El trabajo que hacemos los defensores del medio ambiente, del territorio, de derechos humanos, es un trabajo sensible, es un trabajo peligroso. Y en muchos casos, estas aproximaciones al fenómeno, como la del ingeniero Enrique Gómez, pues acaban en un proceso de criminalización, ¿no? Es decir, me parece que el tema es relevante justo porque en la medida en que se nos desconocen, que se desconoce el aporte que las organizaciones realizamos al Estado de Derecho, a la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, el siguiente paso es vincularnos con actitudes que caen fuera de la norma, ¿no? Cuando no siempre nos comportamos de esa manera. Depende del caso, ¿no? Y no estoy diciendo que violemos la ley. Estoy diciendo que no es lo mismo transitar por un juzgado, ¿no? Haciendo defensa jurídica, por ejemplo, a ejercer otro derecho como la protesta social o una manifestación. Que ya son extremos, ¿no? Bueno, yo quisiera que escucháramos, porque está en la línea telefónica, lo interrumpimos en sus vacaciones, y quiero agradecerle al ingeniero Carlos Álvarez, que es un activista y consultor ambiental, colaborador además aquí de Zona Franca y de Revista de la Una, también que nos dé su punto de vista para después ya quedarnos aquí en la mesa abordando sobre el tema. Carlos, hay un grupo de personas, todos vinculados al tema de la lucha por el medio ambiente, en diversas ciudades de Guanajuato, sobre todo en León, que los invitamos a platicar después de ese editorial que hiciste alusión el miércoles del periódico AM. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnondo, a ti y a todos los ciberes. Muchas gracias. Sí, sí. Enhorabuena que estén ahí los colegas, a Juan, a Gustavo, a todos ellos, felicidades. Mira, yo quisiera ser breve, nada más para aclarar las inconsistencias que al día de hoy te podemos decir que tiene el proyecto. La primera inconsistencia es que el día 5 de abril del 17, la Dirección General de Gestión Ambiental, con el oficio DRA 290217, informa la primera etapa del City Park, cuando que todavía la manifestación ni estaba presentada, se presentó hasta el 16 de agosto. De manera que quién sabe qué publica la dirección que preside Ricardo de la Parra, esa es la primera inconsistencia. La segunda es que la presenta por un periodo de 28 días, cuando que este proyecto, 28 meses, perdón, la duración, pero el tema es que este City Park va a durar cuando menos, operando 30 años, y no puedes tú dividir la manifestación de impacto ambiental en fragmentos. Se tiene que presentar todo, o sea, toda la suma de los impactos que va a tener. El programa de manejo de especies planetarias de la norma 059, que un consultor, ahora sí ya te puedo hablar con más conocimiento, Eco Group, es el consultor que escogió el proyecto. Y pues yo le quiero mandar un mensaje a don Enrique, ¿se llama Enrique Gómez Orozco? ¿Estoy bien o es Orozco Gómez? Sí, correcto, estás bien. Le voy a mandar un mensaje diciéndole que en primer lugar, pues un proyecto de la magnitud de este, de 400 millones de dólares, requería de un consultor de adeveras, de primera línea, y Eco Group, pues es un consultor de muy media tabla local, que por supuesto ya lo demostró con el caso de la águila pescadora, está claro que este consultor no tiene, ni le ayudaron tampoco, contrató otros, hay unos diólogos de muy medio pelo, y entonces es obvio que no le da su lugar al tema de la águila pescadora. Y como no tienen un buen consultor, bueno, que le reclame don Enrique a ellos, los que pagaron el consultor, que no le reclame a nosotros, porque esta manifestación debería tener una opinión, no solamente local, internacional, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, cuando menos una de Conadio y una de la Dirección General de Vida Silvestre. O sea, cuando menos el proyecto debería haber integrado tres opiniones, una externa de algún experto en este tema, que los hay muchos allá afuera, en el extranjero, y la de Conadio y la de la Dirección General de Vida Silvestre de la propia semana, cosa que no ocurrió. O sea, ¿se cumplió el requisito, Carlos? Y geología no consideran, ahora sí te lo puedo decir, ahora sí ya lo estudiamos, no están considerando el fenómeno de la tubificación ni el nivel freático. La metodología que usa Cobrub y sus arquitectos o sus civiles, pues no es la última ni la mejor. Luego dicen que, en contexto a la Dirección ya al Tribunal, diciendo que no es una humedad, imagínate nada más que el parque de los cárcamos no es una humedad, bueno, pues eso ya es absurdo. O sea, eso es solamente las inconsistencias graves que, por supuesto, vamos a seguir atacando. Aquí en el fondo, ya para terminar y no quitar más tiempo, debo decir que el instrumento de la manifestación de impacto ambiental de cualquier proyecto es la mejor forma que tenemos de prevenir, de mitigar y de poder compensar los impactos. Todas las actividades tienen impactos y esta, por supuesto, puede destruir la humedad. Y la humedad, aunque diga el joven Jair, que es un jovencito que no sabe mucho, es parte del sistema Ramsar. Pero hay que leer, hay que dedicarle unos minutitos a leer lo que es la convención de Ramsar. No voy a hacerlo ahorita, pero que lo haga el niño Jair para que sepa lo que es Ramsar. Entonces, el proyecto está hoy detenido, por eso más la opacidad, la corrupción y sobre todo el desprecio de Ricardo de la Parra, que todos los que están ahí lo odian, igual que yo. ¿Pero por qué lo odiamos? Porque es un pésimo funcionario. Si fuera un buen funcionario, pues lo estuviéramos alabando. Es más, hubiera invitado a todos, nos hubiera invitado a todos a formar un comité de vigilancia ambiental del proyecto. Pero eso no cabe en la cabeza de Ricardo de la Parra. ¿Por qué? Primero porque él es un biólogo de muy media tabla, mediocre, no es un experto. Él tiene que estar en la política para cobrar algún dinero. Él acá afuera, por supuesto que nadie lo contrata, nadie le reconoce ninguna capacidad de expertise en el tema. Y entonces, el señor Ricardo de la Parra, que es al que le encargaron el negocio, porque así lo entiendo, ¿verdad? Era un favor arriba desde el gobernador y pasando por un director, el Santilló López Santillán. Entonces, y él dijo, yo lo resuelvo. Pues sí, pero pues él es un mediocre, corrupto, opaco, y su consultor es de muy, muy mediocre, ecogroup. Es así como el Zacatepec, de un proyecto que pudiera usar al Barcelona, nomás para que tengamos una idea. Carlos. Ese es mi comentario, mi querido. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que situas muy bien lo que es este tema en particular. Te dejamos descansar, te agradezco mucho. Y el miércoles aquí vemos cómo evoluciona todo esto, ¿te parece? Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues sería importante conocer la opinión de Carlos Álvarez Flores porque él ha estado muy cerca del profesor Juan García Utado y la revisión de lo que primero fue que no quisieran soltar el proyecto de la Administración de Impacto Ambiental, que se logró por acceso a la información pública, por muchas acciones, y luego del análisis que se está haciendo. Bueno, a ver, y doy la bienvenida. Ya tenemos, bueno, a Ricardo Ibellez de Fura, está aquí con nosotros. Y me falta un nombre. Tú eres Mónica. Mónica. Mónica Vázquez, le déjame plantado. Creo que ya estamos completos ahora sí. Gaby Arriola, que ya te había saludado. ¿Por dónde empezamos? Tenemos dos temas. O sea, uno es el sustantivo, que es City Park, City Center, lo que puede impactar ahí, la forma como se hacen este tipo de proyectos en León y yo creo que en muchas partes de nuestro país. Y la otra que también me gustaría que discutiramos. O sea, el papel de los activistas ambientales frente a lo que constituye una serie de ataques que ya no es la primera vez que ocurren. Gaby, a ti ya te pasó varias veces. Ha sido dada hasta la cárcel en alguna ocasión. Y además han sido afectados ustedes por publicaciones también en el periódico AM donde los acusaron de agitadores sociales. A ti no te pasó, Ricardo, ni a los demás, pero a ti te... Tú, pues, es una demanda en derechos humanos. Por ese tema, otro tema, el tema que me meto. Ya nos estás acumulando. Así es. ¿Por dónde entramos? ¿Quién quiere empezar? City Park primero. Las mujeres. City Park. ¿Don Juan? Sí, bueno. De lo que habló hoy en la rueda de prensa. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación y la entrevista. Medios como este, pues, son democráticos y... Pero, en paz, invitamos a Enrique González a venir también. De que guste. Ah, que invítenlo, sí. Y, pues, agradecemos también el apoyo de los grupos que se han venido sumando a esta causa. Y queremos agradecerle al dueño del AM que él provocó esto. O sea, en lugar de dañarnos, como nos minimizó, como nos dijo que a quién representamos, que no sabemos nada. Cuando, en realidad, muchos de nosotros tenemos 30 años. 30 años, por ejemplo, Carlos Álvarez Flores, que acaba de hablar, pues, este, nos invitó al MEM, Movimiento Ecologista Mexicano, con este, don, el licenciado Bedia, Josué Bedia Estrada, fue primer presidente del MEM en León. Después le seguimos varios, yo estuve también como presidente. Formamos nuestra Asociación Civil Fuerte de Ciudadana de 2007, 2007 y de ahí para acá. Entonces, tenemos muchas luchas. No como lo dice el señor, ¿verdad? Que, pues, a quién representamos, que quiénes somos, que nadie nos conoce. Entonces, pues, bueno, gracias a ese comentario surgieron apoyos ya de mucha gente, sobre todo de grupos ambientalistas, y, pues, este, en lugar de minimizarnos, en lugar de hacernos a un lado, pues, creo que logró juntarnos otra vez y hacemos un frente como fue hoy, la rueda de prensa, ¿verdad? Que estuvimos seis grupos allí y otros que no pudieron ir. Hubo otro evento hoy a la misma hora en Semarnat. Algunos compañeros fueron para allá con el tema de las ladrilleras. Entonces, pues, bueno, el tema de la rueda de prensa, pues, fue dar a conocer esto, que ya nos, por fin, logramos a través del Tribunal de Justicia Administrativa, el MIA. Y nuestro abogado, Luis Daniel Durán, este, dio a conocer algunas inconsistencias, como ya lo mencionó Carlos Álvarez, ¿verdad? Y que, en resumen, pues, este, el desarrollador le está mintiendo a la autoridad, le está vendiendo un proyecto que, según ellos, no va a dañar al humedal. Pero, a todas luces, y ahora técnicamente que lo sabemos, sí, sí se puede secar el lago. A ver, ¿pero le está mintiendo o lo está engañando? Porque la autoridad ha sido el entusiasta defensor número uno de este proyecto. Que empezó con la colocación de una primera piedra en 2016, con la presencia de la Plana Mayor de la Política Estatal, antes de que siquiera se pensara en hacer una manifestación de impacto ambiental. ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí. Incluso mintiendo en el sentido de que habría una tienda, el Palacio de Hierro, para que muchos cayera en el garrito de que, bueno, León se vuelve una ciudad de primer mundo. Que al día siguiente el Palacio de Hierro desmintió. Dijo, a ver, a nosotros nadie nos ha venido a ver, ¿no? O sea, detrás de este proyecto hay muchas. Muchas cosas. Muchas cosas, muchas. Muy raras, ¿no? Muy raras. No sé si dejan plantado, Gaby, si quieren comentar algo al respecto. Bueno, yo creo que hay dos puntos muy importantes en este asunto. Uno es el de las irregularidades, que se tienen que aclarar. Porque son irregularidades que afectan, por un lado, en materia ambiental, que afectan a la salud de todos los ciudadanos. Simplemente en esta semana llegamos cerca de 180 en la escala de MECA, que ya es muy peligroso. Y también de seguridad. Porque, por ejemplo, al tener, al ser este un humedal y un vaso regulador que está aledaño al parque metropolitano, a la presa, pues también tiene una mecánica de suelos en particular que es sumamente propiedad en invasión. Entonces, por ejemplo, aquí también surge esa duda, ¿no? Dentro de las irregularidades, creo que no han presentado la información acerca de la mecánica de suelos, que garantice la seguridad, inclusive, del edificio. Del edificio. De la estructura del edificio, de los cimientos. Entonces, bueno, ese es un tema. Y también hay otro punto muy importante que es el de las responsabilidades. Aquí, ¿cuáles son las instancias en las cuales vamos acomodando esas responsabilidades? Creo que eso es con lo que a mí me gustaría abrir, ¿no? Esos dos puntos de análisis. Que van un poco en esta línea. O sea, no se está cumpliendo con la normatividad. Hay una propiedad a proteger el desarrollo sin cuidar otros aspectos. Exacto. Alguien me preguntaba en la mañana, ¿hasta dónde piensan llegar? Algo así. Es que no se trata de hasta dónde quiera llegar una persona o un grupo de ciudadanos preocupados, que somos muchos, no somos un puñado, y lo prueba el hecho de que han estado acudiendo a los medios. Los medios están transmitiendo lo que a la gente le interesa. Entonces, creo que a esto le interesa a toda la ciudadanía. Para empezar, creo que desde ahí tenemos que partir. No es solamente hasta dónde podamos llegar los ciudadanos interesados, sino se trata de la ley, del cumplimiento de las leyes ambientales, de las normas y de los reglamentos. De eso es de lo que se trata. Yo creo que Gustavo puede ilustrarnos mucho porque él sí ha dado batallas fuertes donde ha habido que llegar incluso a echar mano de mecanismos de defensa, más allá de la simple cuestión jurídica, como está pasando en el Palacio de Durango. Mira, yo quiero decir, a propósito de tu comentario, qué significa que el gobernador, que el presidente municipal, se echara en la foto con los propietarios del proyecto cuando no había un procedimiento iniciado. Esto me parece ya importante plantearlo así. Significa que estaban seguros que una vez que el procedimiento se desencadenara, se iba a autorizar, estaba todo planchado, y el proyecto iba a construirse. Se comportan, esto exhibe un tipo de comportamiento de parte de la autoridad, se comportan como si fueran los dueños de la ciudad. Y no son los dueños de la ciudad. Y no atinan, pero no han hecho lo mismo con el zapotillo. Hay un tipo de comportamiento con otras autoridades que ofrecen y ofrecen y ofrecen sin que hayan hecho un trabajo político previo, por ejemplo, con los vecinos para informarles, por ejemplo, ni tampoco el trabajo jurídico para poder obtener los permisos necesarios por parte de los promotores. Hay una cosa que se llama debido proceso, que es el núcleo central del Estado de Derecho. Las reglas existen, y sobre todo en temas como el ambiental, porque de cumplirse nos garantizan a los ciudadanos que los proyectos que se autorizan son proyectos que no van a causar un daño irreparable o que el daño que van a causar se puede resarcir de otra manera. Sin embargo, cuando el procedimiento, cuando el debido proceso se rompe, cuando no está garantizado, cuando no inicia, o cuando una vez iniciado, como decía don Juan, el promotor particular le miente a la autoridad y la autoridad no niega, sino que autoriza el permiso solicitado, pues caemos en un tema de corrupción, me parece. Y allí, a mí, yo estoy convencido allí que Ricardo de la Parra tiene que dar explicaciones o presentar su renuncia. Tiene que dar explicaciones que justifiquen por qué otorgó permisos que ahora están siendo cuestionados en un tribunal o que presente su renuncia por incapacidad. A ver, pero diría un poco más allá, Gustavo. Aquí todos los días nos llegan boletines de prensa o nos contratan incluso cápsulas de publicidad. Cada vez que los diputados aprueban una ley, salen a decir, estamos aprobando esta ley para que las cosas pasen. O sea, cuando se aprobaron las leyes ambientales que nos rigen, el Estado, representantes de los partidos políticos que conforman al Estado, salieron a presumir que habían hecho esto y lo otro para que las cosas se regulen. Y luego un funcionario que jura cumplir con la ley, que ofrece en campaña que va a mejorar las cosas, lo primero que llega y hace es pasarse él mismo la ley por alto. Pero déjame abonarle algo allí. Hoy decíamos en el boletín y en la rueda de prensa que la normativa ambiental mexicana en comparación con los estándares internacionales o con otros países de nuestro pelo es muy laxa, es decir, es muy permisiva. Son leyes ambientales elaboradas por los consorcios que tienen justamente intención de echar adelante sus proyectos. Y ni siquiera siendo así son capaces de cumplir con las propias normativas, es decir, no son capaces de jugar con las reglas del juego que ellos han establecido para tal efecto. Esto es insostenible. Pero yo creo que ahí hay un aspecto ético. O sea, si hay un aspecto de leyes, que yo estoy totalmente de acuerdo como lo están planteando, pero hay un aspecto ético. Y yo creo que tiene que ver ya no tanto solo con los funcionarios, sino si dividimos a la humanidad con la gente que es honesta y deshonesta, podemos decir que la mayoría es deshonesta. Pero ¿por qué la gente es honesta? O sea, ¿por qué hay poquita gente honesta? Y yo creo que ese es el punto. O sea, esa poquita gente honesta, que aquí a veces nos llaman ambientalistas, pero yo creo que eso es un reduccionismo de lo que estamos buscando o por lo que estamos luchando, es porque se hagan las cosas bien y porque se hagan no solo sobre la ley, sino a favor de muchas más personas. O sea, a lo mejor este City Park sí está muy chido y tiene su greenwashing ahí arriba con su parquecito verde en el techo, que para ellos eso ya es verde. Las maquetas que nos presentan en León nunca quedan como en la red. Además, imagínate, si quedara así estaría padrísimo, pero no va a quedar así. Pero además está... Son las hamburguesas de McDonald's que nunca están iguales. Sí, que no son como la foto. Pero es que está ese aspecto ético. O sea, la gente que puede apoyarse sobre esa ética puede hacer una diferencia. En cualquier carrera, en cualquier ámbito público, pero la mayoría no lo hace. Entonces yo creo que si somos unos cuantos ambientalistas o que estamos apoyándonos en aspectos éticos, que es defender la vida por sí misma, no es porque nos dé dinero o porque busquemos un puesto público o político. Entonces ahí es donde yo creo que se marca la diferencia. Entonces nos reducen a la noción de ambientalistas que es muy pequeñita. Hacemos mucho más que eso. Y buscamos mucho más que eso. Sobre todo que se hagan las cosas bien. Y algo que discutíamos en el colectivo en Irapuato es que nosotros sí estamos haciendo política. Me da mucha pena decírselos a los partidos políticos porque ellos hacen partidismo o hacen club de Toby o hacen compadrasgos o se creen dueños de una ciudad o tienen muchos cuates y amigas que les van a resolver las cosas dentro de las instituciones de gobierno. Pero eso no es hacer política. O sea, hacer política es estar en la vida pública y resolver problemas de la vida pública. Entonces los ambientalistas estamos haciendo política. Pero nosotros no tienen por qué pedirnos cuentas porque no recibimos un salario, no estamos ahí por un puesto por votación. Entonces cuando nos dicen ¿por qué hacen eso si deberían de hacer esto? O sea, buenas tardes. Nosotros no estamos aquí por siguiendo una cadena de un partido político que nos puso ahí. Ahorita vamos también al señalamiento ese de que impiden el desarrollo, lo obstaculizan. Está Julieta Álvarez en la línea telefónica y yo también quisiera darle prioridad porque bueno, para no tenerla ahí esperando de ambiente y calidad de vida en León que también ellos tienen una lucha importante con el tema de las ladrilleras y lo que tú decías, la contaminación del aire en León y en el corredor industrial. Y ahorita ya seguimos, Ricardo, por favor, y Mónica también. Julieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está escuchando un poco aquí las intervenciones y la participación de los compañeros. ¿Qué nos agrega? Pues mira, yo estoy de acuerdo con todos ellos y sobre todo ahorita con lo que dice Paulina. Nosotros estamos luchando siempre por, ahora sí que por toda la población, ¿no? No entiendo por qué este señor Gómez de la M nos tacha así como hay los ambientalistas que no tienen ni un gramo de cerebro, ¿no? Desgraciadamente para los políticos, ¿sí? Sí hemos puesto una llaga ahí donde estamos siguiéndolos constantemente. Esto del City Park ya lo habíamos anunciado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y habíamos dicho que se está teniendo muchos problemas ahí por lo del humedad. Una. Y lo de las aves. De hecho, cuando empezaron a cortar los árboles, las aves se fueron por todos lados de León porque les quitaron el lugar del hábitat, ¿no? En cuanto a las madrilleras, también ha sido un tema muy importante que hemos trabajado desde hace mucho tiempo con todos los directores que han pasado por gestión ambiental y realmente siempre es pasarse la bolita de unos a otros, ¿no? Estamos a veces con la PAOT, a veces estamos con ecología de Guanajuato, a veces estamos con gestión ambiental, pero en realidad, de aquí del municipio de León, pero en realidad siempre es pasarse la bolita y no llegará a nada completo. Los índices de calidad del aire en León siempre han estado muy, o sea, últimamente han estado muy fuertes. Yo hago casi reportes diarios, ¿sí? De en cuanto empiezan a quemar ladrilleras, desde las seis y media de la tarde, el humo es muy tóxico y aparte de eso el olor es insoportable, ¿sí? Yo hago reportes diarios a línea verde, a la PAOT, aquí y allá, y simple y sencillamente no hacen la calidad del aire. No. Sigue lo mismo, todos los días queman, queman fueras de horarios, todo. Antes siempre nos trataba el mismo gobierno de confrontar ladrilleros con asociaciones, ¿sí? Ahora ya hay ladrilleros que su misma gente, su misma familia ya está enferma y tratan de tener también, y tuvieron acercamiento con nosotros para poder confrontar los dos, o sea, de pelear por algo mismo, porque ya se enferma su familia, ¿no? Y las autoridades nos siguen girando, nos dan a tole con el dedo a unos, a otros, y la calidad del aire, el león está pésimo. Con esto de la construcción también ahora, el Chiqui Parque, pocos son los pulmones que tenemos en León Guanajuato, ¿sí? Como para que todavía, ahorita traten de estar vendiendo cerros, estar dando permisos a constructoras, y desgraciadamente sí hay muchos intereses políticos. Nosotros en Vistas del Lago también estuvimos viendo lo de una escuela y sin embargo este tema de la escuela todo el mundo se pasó la bolita, incluso, incluso tuvimos, metimos escritos en Contraloría y demás para darnos respuestas, se tardan años en darnos respuestas para ver cómo acomodan las cosas y lo mismo está pasando en todos lados. En acceso a la información se pidió, se les vino una información donde nos dieron mapas, donde nos dieron cosas y después ya no quisieron darnos información por ningún lado. Y lo mismo pasa con todo, con todo. El gobierno siempre nos trata de meter a todos los ambientalistas el pie. Bueno, a ver, me parece muy importante esto que usted dice porque hoy hay una acción de Diego Sinó de Rodríguez Vallejo que va a generar una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. No sé si lo hace por las preocupaciones ambientales o por otras causas y además ha nombrado a una destacada panista del municipio de Puebla. No sé si conozca a León que ocupó un cargo en ese municipio como director de gestión ambiental. Y sería bueno investigar. Pero tampoco es así destacada. ¿Cómo fue su paso por ahí? Bueno, vamos a tener esa nueva secretaría. A mí me gustaría un poco, Julieta, no sé si quiere quedarse en la línea y luego seguir hablando para que ya todos los compañeros puedan aquí hablar o si usted gusta ya cerrar su participación con esto también. Ya no me escuchó, se cortó. Bueno, seguimos aquí. A ver, Mónica, para darte la palabra. Gracias. Pues sí, está un poco causarista. Bueno, la verdad, en cuanto al artículo que se llamó de la M, a mí me causó mucha gracia. No, este, vi un pensamiento muy corto, muy tendencioso. No le vi, vamos, ni siquiera, este, no está bien redactado tampoco. Entonces, me da mucha risa esta situación, me da risa también el hecho de que digan que no estamos a favor del progreso cuando precisamente lo que estamos exigiendo nosotros, porque ya es una exigencia, es que existan proyectos realmente sustentables, sostenibles e inteligentes porque es lo que León merece. León ya no está para estar aceptando espejitos. O sea, llegan las constructoras como llegan las mineras, las compañías mineras a promover los empleos, los empleos que se van a generar, pero pasan por alto todos los temas técnicos, los ambientales y los sociales y no podemos, nosotros ya, ya no estamos en esa categoría, o sea, León es una ciudad ya importante y merece proyectos realmente. Me detendría aquí un segundo. Enrique Gómez habla de 3 mil empleos durante la construcción y luego creo que 400, cuando... 600, este, ya... Los 3 mil empleos de la construcción son obreros de la construcción. Regularmente casi no son de León. Hay muchos oaxaqueños, de Veracruz, de otras partes, que se mueven de otras partes, ¿no? Que además, este, ganan muy poco. Y luego, los 300 empleos que se generan son de dependientes de comercios, que también son empleos muy, muy mal pagados con una altísima rotación. Tampoco veo ahí que se esté hablando de una cosa innovadora, de economía del conocimiento ni nada por el estilo. Exacto. Sí, el hecho de que lo anuncien de esa manera con tantos empleos también es una forma de engañar al ciudadano, ¿no? De hacerle pensar que sí vamos a... que sí nos van a dar la oportunidad de tener una mejor calidad de vida cuando realmente están en retrimiento. Y nada más están viendo a ellos por un bien particular. Ricardo Ibañez. Mira, precisamente ahorita que tocan el tema de esta cuestión de reducir a una expresión bastante simplista este tipo de situaciones. Es como cuando los pedigüeños van y nos molestan y dicen que lo hacen porque si no nos estarían asaltando. Entonces, es reducir algo de esta magnitud a algo tan simple pues como que no tiene caso. Digo, nosotros como personas que estamos trabajando a favor del medio ambiente creo que no estamos peleados con que esta ciudad tenga un crecimiento económico. Digo, es una aspiración de todos nosotros pero siempre y cuando todos esos proyectos obviamente estén vinculados con el territorio, con el lugar donde se van a asentar. Digo, nosotros por naturaleza somos depredadores. O sea, desde el momento en que ponemos a una persona o un grupo de personas en cualquier sitio empezamos a ver de qué manera empezamos a depredar el pobre entorno y entonces modificamos sustancialmente las cosas. Ahora ya con el avance que hemos tenido y que hemos logrado tener estas normatividades etcétera de alguna manera deberían de compensar, mitigar, reducir, etcétera. Si ni siquiera seguimos la remediación para este tipo de cuestiones pues al rato ¿qué medio ambiente vamos a tener? Digo, nosotros ya le contestamos al señor del periódico nosotros somos personas que no ejercieran su derecho de réplica. Sí, verdad. No fueran al propio medio y le pidieran que el medio se los publicara porque creo que es algo mínimo que hay que hacer. Claro, sí, en esta grada dinámica. Discutimos si lo hacíamos o no. Pero este, finalmente ahí está y como bien dijo Juan, pues esa situación pues hizo que nos organizáramos también que nos aglutináramos en torno a una temática que en este caso es City Park pero tenemos muchas más pendientes está Bosque City, está la contaminación del aire, o sea, estar dentro de las cinco ciudades más contaminadas en el aire del país pues no es una cosa que sea de orgullo, etcétera. Obviamente los temas ambientales tenemos que ver de qué manera los trabajamos y digo los trabajamos porque es una labor de nosotros como ciudadanos y como organizaciones y de los servidores públicos a los que nosotros les pedimos que nos administren el tema durante 36 o 72 meses, ¿verdad? Pensé que eran eso. Bueno, no. Gustavo, tú estás siguiendo. Yo quiero disentir un poco de Ricardo en el sentido de... Yo creo que vale la pena que nos cuestionemos si estamos en realidad en contra del desarrollo o no. No hay que tener el temor al debate que plantea también allí Enrique porque si inmediatamente contestamos diciendo que no estamos en contra del desarrollo el debate se canceló. Ya no hay debate y la verdad es que si nos oponemos a un montón de proyectos que suponen un cierto modelo de desarrollo ¿no? Nos han robado los conceptos también ¿no es cierto? Lo que ha pasado es que nos han robado los conceptos y los han subvertido y a partir de allí nos sentimos incómodos cuando nos tachan de antidesarrollistas y yo me sumo allí yo sí creo que soy un antidesarrollista si desarrollar se trata de matar humedales sí yo sí soy taparlos con cemento y creo que vale la pena ponerlo así claramente porque un debate serio en este sentido nos tendría que llevar a discutir sobre el tipo de ciudad que queremos mira no es posible que por un lado el gobierno municipal y el gobierno del estado insistan un poco diría yo ridículamente en el tema del zapotillo cuando no pueden desde la posición que tienen insistan el zapotillo porque no hay agua es el argumento no hay agua pero por otro lado autorizan proyectos como el de City Park que le va a poner en la torre a un humedal que funciona además como un vaso captador de agua hacia el acuífero que tenemos muy desgastado es decir tenemos un gobierno paranoico y esto hay que señalarlo por un lado empujan un proyecto porque no tenemos agua y por otro lado autorizan un proyecto que le va a poner en la torre a algo que le abona que sigamos teniendo agua entonces si creo que el tema de si estamos en contra o a favor del progreso del desarrollo hay que tenerlo hay que ponerlo sobre la mesa hay que recogerlo cuando nos avientan el anzuelo pienso que hay que morderlo y hay que contestar en sentido yo imagino un león diferente la verdad yo si me imagino un león distinto a lo que se ha venido construyendo en los últimos 20 años a ver yo les diría algo el gran zapal es un gran tema en león acabamos de detectar una serie de irregularidades en zapal propiciadas desde su más alto nivel la presidencia de su consejo o sea condonan cuotas arbitrariamente a los amigos se cobran poquito ellos aprovechando cláusulas sindicales pero además descuidan otro tipo de cosas la planta de desbaste de los curtidores es deficitaria porque ni siquiera les cobran el agua que verdaderamente están tratando entonces y todo eso lo propicia un consejo que está copado por empresarios no hay un solo representante de los usuarios o sea millón y medio de usuarios de león no tiene un representante en el consejo de zapal pero tiene la cámara de curtidores la cámara del calzado los que hacen vivienda los constructores los hoteleros pero ningún usuario y están peleando traer más agua de zapatillo cuando no se usa bien ni se reusa la que ya tenemos que no es poca de ninguna manera que se ha ido por ella a romita se ha ido por ella purísima de gustos etcétera entonces creo que también ahí hay temas a debatir el presidente de zapal fue sancionado por el tribunal de justicia administrativa esto me parece notable porque es la primera sentencia que emite el sistema estatal anticorrupción y lo sanciona cinco meses y salen a decir los empresarios que es una exageración que es demasiado porque pobre hombre cede su tiempo y fue porque construyó una planta de tratamiento en unos terrenos de su propiedad para beneficiar a unos años entonces bueno creo que ahí se ha producido poco debate digo que se comportan como los dueños de la ciudad y creo que estos datos lo confirman si creo que el tema pasa por una cuestión ética si creo que tiene una dimensión de respeto a la ley si creo que debemos de retomar el tema del debate sobre el tipo de ciudad que queremos parece que hay un consenso que en realidad no existe y en función de ese consenso imaginario que nos han impuesto se toman las decisiones que se toman pero platicando en la calle con la gente pues hay mucha inconformidad por el tipo de ciudad en la que León se ha convertido y Irapuato va para allá yo a Irapuato probablemente la segunda ciudad que más quiero en mi vida ahí vivía una tía que quiero mucho y lo conozco muy bien y yo voy a Irapuato y no tiene nada que ver con Irapuato que yo conocí si la hago bueno es un desastre si las ciudades están creciendo desordenadamente están creciendo Guanajuato capital no están planeadas no se abren colonias nuevas y no hay garantizados los servicios porque no existe agua y energía para proporcionar en fin no hay una planeación y no hay autoridades y déjame decir esto y ya me callo un poco esperaríamos tener autoridades en esta materia con un nivel de estadistas porque el asunto es que toman decisiones que nos van a impactar los próximos 200 años es decir el problema es que ellos la vida útil de los políticos es una vida ahora de 6 años si se reeligen pero luego acaban y se van a su casa y las decisiones que tomaron durante su gestión nos van a impactar la vida de los pueblos no es la vida de los funcionarios la vida de los pueblos es una vida a largo plazo pero las decisiones que ellos toman durante su gestión no la toman en función de mirar hacia adelante hacia el futuro hacia otras generaciones sino en función de los réditos políticos que esa decisión les pueda generar en el momento voy a dar la palabra a Julieta Alvarez que ya la recuperamos en línea telefónica para cerrar Julieta tu participación nos escuchaste de lo que estábamos hablando yo te preguntaba cuando se cortó la comunicación que si esperabas que con esta nueva Secretaría del Medio Ambiente que se anuncie para el próximo sexenio por ejemplo temas como el de los ladrilleros puedan recibir una gestión un poco mejor que la que hasta ahora vemos que no va a ninguna parte pues la verdad no sé yo espero que si vamos a llegar lo que pasa es que ya hemos pasado por tantas cosas que la verdad no sé hasta donde podamos llegar con esta nueva Secretaría del Medio Ambiente si funciona en realidad poniendo todos los temas y poniendo tanto al Estado como al municipio y a la Federación para poder lograr algo pienso que sí serviría si cada quien sigue participando por su lado pienso que no serviría y esto es en todos los temas bueno pues ojalá esta provocación como dice don Juan García del periódico AMI y bueno y otras que surgirán como las de Ricardo Ortiz en Irapuato cuando se queja de a ver yo quiero además decir algo ustedes han recurrido a temas legales han hecho valer el Estado de Derecho en el Tribunal de Justicia Administrativa o en el caso de Irapuato los ambientalistas de Agenda Ambiental a través de un juicio de amparo no están tomando medidas de facto no están en las calles impidiendo el paso de máquinas ni mucho menos entonces yo creo que eso debería valorarlo muy bien las autoridades digo claro que no son buenos para litigar perdieron el Estadio León entonces me imagino que salga que tienen un poco de miedo nosotros hemos dicho un poco esto ahora que ganamos la sentencia en el Amparo que ojalá ellos lo vieran como una oportunidad de plantear esa obra de una visión que ellos no tienen pero que nosotros sí más sustentable y más inteligente o sea yo creo que sí hay un tema de visión de ciudad yo siento que yo en lo personal no me merezco las ciudades que se hacen en Guanajuato ninguna y por eso no estoy de acuerdo que es lo que decía Mónica o sea queremos sustentabilidad pero también una inteligencia o sea una visión a futuro si no la saben hacer que busquen asesores tienen dinero para pagar para eso hay mucha gente que lo sabe hacer o sea ellos al final son administradores que administren bien pero que contraten gente que sí tenga esa visión lo que pasó en Irapuato por ejemplo en la avenida de Gómez Morín no había ni siquiera no digamos una justificación técnica o vial ni ambiental que no la tenían había otras alternativas entonces ¿por qué quieren hacer la obra? ¿solo porque se les ocurrió? ¿solo porque es un capricho? eso es lo que no se vale entonces si esa obra no responde a una visión de ciudad a futuro o sea yo llegué hace 10 años a vivir Irapuato y en esos 10 años he visto un cambio impresionante para mal cuando debería de ser para bien y eso es lo que lo que no se vale hacer porque al final son nuestros recursos los funcionarios públicos están obligados a darnos cuentas de esos recursos y no hacer obras públicas que no están justificadas o a desarrollar las ciudades de manera que no está justificada si les gusta tanto ir a Europa y ver esas ciudades tan lindas cópienlas es muy fácil cópienlas ahí ya está escrita la receta pero que no improvisen haciendo estas ciudades son terriblemente feas terriblemente desorganizadas devastadas de árboles no dan calidad de vida no les da calidad de vida a ellos que no piensan en nosotros pero a ellos a sus hijos a sus nietos no van a querer vivir aquí por supuesto que no entonces pues que tengan un poquito de dignidad y de una mayor inteligencia para planear esas ciudades hacia futuro con las acciones que hacen ahora eso es como si hemos apostado por lo legal pero al final quisiéramos que esa fuera una oportunidad para dialogar en algo en lo que no se ha querido dialogar en Irapuato por ejemplo la otra cosa que menciona el artículo Enrique Gómez que creo que debemos comentar es que él dice que los empresarios de City Center podrían tener magníficamente mantenido el parque de los cárcamos bueno si se los dejaran usar eso no lo dice lo digo yo como una especie de patio trasero ahí como un adorno de su desarrollo es lo que es lo que pensamos los vecinos desde un principio que se nos hace muy raro que justamente colinda con el lago y ellos hacen una una imagen una corrida en donde se ve el lago como si fuera la propiedad o el el alberca de un hotel se ven hasta graditos ahí lanchas donde los usuarios pueden acceder al lago y luego la autoridad dice que que estaría mejor cuidado por ellos y el mismo ahí me saca un artículo el martes por ahí lunes o martes se nos dice está descuidado del parque Cárcamos cuando nunca había se había encargado de tema de eso típico ya lleva allí un fondo para afianzar para afianzar no dice ah bueno entonces que lo cuide city center poner bardos o sea ya le están preparando el terreno verdad por eso pensamos que hay gato encerrado y que en dos o tres años digan ah pues este el municipio se comprometió a darle en como dato el laguito verdad entonces ya lo cierran al acceso a los pescadores que derivan ahí con el suelo y ya nada más va a ser de los usuarios de city center verdad o sea es lo que no queremos que nos vayan a dar ahí gato por liebre al ratito verdad pero bueno pero como dice Mónica eso puede estar muy mal planteado pues si puede que al rato no haya laga si se afecta las situaciones de la presa no y ustedes por favor adelante que lo hacemos muy callados pues si el hecho de bueno la situación o la condición en la que está el parque de los cárcamos ahorita es un reflejo de como está toda la ciudad entonces el descuido a pesar de los reportes que hacen los ciudadanos que hemos hecho nosotros también como asociaciones no se le da el mantenimiento que debe y es difícil para nosotros como ciudadanos como asociación llegar y decir bueno le voy a dar mantenimiento a ese arbolito porque no nos van a dejar entrar no nos van a dejar dar el mantenimiento que podamos o que se debe entonces es realmente una vergüenza que empiecen a dejar morir árboles por ejemplo el arbolado urbano para luego con esa esa justificación de que está enfermo lo talen y se puedan abrir bulevares y es lo que comenta el señor Juan es lo que puede estar pasando con el parque los cárcamos dejarlo morir descuidarlo es un complot es un complot ahí está y ahorita que mencionan lo del gato encerrado más bien ya es un gato muerto porque ya huele horrible y también quisiera como retomar dos puntos que ya mencionaron Gustavo y Paulina que es la cuestión de los recursos la cuestión del dinero y la cuestión de la planeación también porque bueno creo que se han invertido muchos de nuestros recursos mucho del erario público en generar tenemos un instituto municipal de planeación y existe un programa municipal de desarrollo 2040 en donde precisamente están contemplados toda esta conservación están contemplados corredores biológicos está contemplado la conservación de ríos de cuerpos de agua del acuífero además de toda la cuestión de movilidad de la ciudad realmente si tú ves el programa municipal es realmente muy bueno nuestros recursos se han ido en desarrollar toda esa planeación como para que este tipo de acciones como la de City Center City Park City Center sea completamente incongruente bueno les voy a decir otra vez más que saben del nuevo estadio de León porque no estaba contemplado en ningún proyecto de la ciudad que ahí hubiera un desarrollo de ese tipo donde confluyen bueno el eje metropolitano Francisco Villa Morelos la cantidad de obras que va a ser necesario pensar planear y financiar por parte del sector público para que ese estadio tenga realidades es impresionante y hoy es cuando habría que decir algo es precisamente a ver hace rato que hablaban de y es un área verde de la planeación de la cuestión de la planeación la desgracia de todo esto es que primero ponen los tabiques y después piden los permisos entonces cuando el juez por ejemplo en el caso de Tajamar dice reviértase la cosa a su estado original y ya está totalmente deshecho el manglar pues sí este que cómo vamos a regresar las cosas al estado original creo que ahí es una cuestión finalmente o la cafetería del parque metropolitano que tiene que ser ya demolida ya está dictaminada su demolición pero y todo ese eso que causó ese daño que está ya ahí presente cómo lo vamos a revertir al estado original de las cosas o sea en cuestión del medio ambiente no las cosas no cambian como por acto de magia por decreto ni por decreto ni porque un juez dictamina o hay un amparo o sea el daño está causado precisamente por esta falta de respeto a los tiempos de los debidos procesos ahorita dicen ah es que nada más dimos los permisos para las obras preliminares sí pero la obra preliminar consistió en hacer un desmonte de toda la capa vegetal en hacer excavaciones de X profundidad ya vimos que algunas excavaciones en el en la toma de dron pues ya estaban llenas de agua precisamente porque bueno pues ahí hay un proceso de tubificación que es el fenómeno que se da cuando un cuerpo de agua aunque sea artificial pues alimenta a este otro que es el el cárcamo ¿no? que este que está que además recordemos que ese cárcamo era la zona que anteriormente en los 50's por allí era el el relleno bueno no era un relleno sanitario era el tiradero de basura a cielo abierto ¿sí? entonces ahí también este bueno los antecedentes de todo esto está esa situación aún así hoy teníamos un cuerpo de agua que ya jugaba en la cuestión de natural pues un papel al recibir especies de aves migratorias etcétera ¿no? era parte de toda esta vinculación entre el parque metropolitano y el cárcamo o sea lo que había sido un ejemplo quizás accidental de rescate de un área natural porque donde había un basurero y hay un parque con un humedal ahora le vamos a dar en la torre así es con efectos del desarrollo bueno quisiera ir encaminando a una conclusión si les parece para ya no alargar esto demasiado y bueno pues desde luego dejarlo en manos de ustedes como están viendo la polémica la situación en particular de lo que pasa la posibilidad de confluir desde diversas posiciones porque creo que no se había hablado de cierto y parque así los vecinos se movieron y todo pero no habíamos hecho a nosotros como medio nos había costado trabajo encontrar realmente opiniones críticas por decirlo las estábamos buscando nos pareció desde el principio que era una maniobra de absolutamente de la mano de la autoridad bueno sabemos que hay ahí familiares de políticos importantes y que esto les facilitó mucho las cosas para esa primera piedra famosa que no va a meter en detalles de ese tipo y ya los hemos publicado pero me gustaría escucharnos ustedes a ver pero tenemos en la línea telefónica Julieta ¿verdad? ¿todavía? ¿o ya no? sí Julieta para tu conclusión y luego ya seguimos acá con los que estamos en el estudio sí mira ya nada más para concluir yo pediría que no se puedan no se den permisos a desarrolladores por parte de desarrollo urbano sin tomar en cuenta los estudios de impacto ambiental e impacto vial desgraciadamente de acuerdo a todos los que me han dado de contestaciones estando ellos o sea cualquier persona puede mandar a hacer un estudio de impacto vial y ellos en eso se basan para dar los permisos yo creo que el estudio de impacto vial no lo puede hacer cualquier persona ni tampoco el estudio de impacto ambiental que también hecho por cualquier persona sin haber un reconocimiento o una supervisión de parte de desarrollo urbano y tampoco puede estar dando permisos sin tomar en cuenta todo esto esa sería mi conclusión porque desgraciadamente pues sí seguimos creciendo en León se sigue viniendo más gente y todo eso pero finalmente se tiene que buscar una forma de construcción en la cual no afecte el medio ambiente y pues esa sería mi conclusión te agradezco mucho tu participación aquí y pronto nos vemos ya los invitamos aquí al estudio a ti también si tuve un accidente desgraciadamente y no puedo mover pero bueno estoy apoyando a todos muchísimas gracias por esta entrevista gracias 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 a todos bueno yo empezaría por este lado bueno pues como como mencionaban de este lado los políticos van y vienen los que vamos a permanecer siempre vamos a ser los ciudadanos si no nos organizamos si no cuidamos nuestra ciudad van a seguir pasando cosas como esta y mencionaba yo a las compañías mineras porque precisamente llegan ellas ofrecen los empleos hacen la devastación en la zona contaminan todo el ambiente enferman a la gente y no cumplen con esa vamos no sirve de nada que les hayan dado el empleo si los van a dejar enfermos y es lo mismo que está pasando aquí están ofreciendo los empleos y no están cuidando el ambiente no están cuidando los otros puntos entonces nos están enfermando por donde quiera que lo veamos nos están enfermando necesitamos atender el problema de la contaminación del aire el manejo de residuos el manejo del arbolado el manejo del arbolado urbano el mantenimiento el saneamiento el uso de suelo también y si no lo hacemos nosotros los ciudadanos no lo van a hacer ellos entonces si al doncito este del AM si le digo señor nos estamos organizando los ciudadanos porque los políticos pues no están haciendo su champa y van a seguir surgiendo más este grupos y asociaciones y se van a hacer se pueden unir a nosotros también a nuestra asociación este pero van a seguir vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad y ojalá abra las páginas del periódico otro tipo de opinión o sea pues la idea con la que quiero terminar con esto de que se creen dueños de la ciudad creo que es muy cierto pero no solo eso sino que también como que ya se quedaron atorados como en la colonia o en la no sé qué parte de la monarquía en la historia sí exactamente entonces como que todavía creo que ya están como con unas ideas muy arcaicas como si León fuera todavía así chiquito un pueblito y bueno definitivamente León no solamente está creciendo sino que está cambiando se está transformando y los ciudadanos ya estamos estamos interesados en estos temas la ciudadanía cada vez se interesa más en todos los temas que afectan a la ciudad no solamente el ambiente sino todos los temas hay muchos temas y muchas organizaciones que están preocupados por cultura por este por capacidades diferentes por equidad por diversidad por muchos temas diferentes entonces bueno esto es lo que se tienen que dar cuenta y por otro lado también bueno que aquí hay que notar que se supone que las instituciones y las dependencias de gobierno deberían de estar vigilando el cumplimiento de la ley y aquí creo que vemos que ya está pasando lo contrario los ciudadanos estamos comenzando a observar y a exigir que las autoridades tengan un cumplimiento de la ley como este es el caso en donde no lo están en donde definitivamente no lo están haciendo así es Juan pues ya para concluir dos cosas una que en cuanto al proceso hasta donde están dispuestos a llegar como leje de litigio bueno la es decir la decisión la tiene el Tribunal de Justicia Administrativa o sea ellos ya les acercamos todos los elementos es la decisión en esta instancia porque sí sí porque o sea además queremos mencionar también algo que mandamos un escrito al Comité Anticorrupción que preside la licenciada Arminda Balbuena ¿verdad? es el Comité de Participación y el Comité Anticorrupción también ella preside ambos entonces ya nos aceptaron el escrito platicamos con dos integrantes de ellos y dijeron nos preguntaron varias cosas y dijeron cuenten con nuestro voto para seguir adelante y ellos ahora nos damos cuenta que también es como un colegiado con Tribunal de Justicia Administrativa porque se dan cuenta de las decisiones que están tomando también están en contacto con YACIP el YACIP también nosotros tenemos ahí un expediente ya grande por medio del YACIP pues el Instituto de Acceso a la Información Pública por lo que el municipio no quiere dar a conocer exactamente ahí fuimos al YACIP la otra instancia es la Procuraduría de los Derechos Humanos que también está interviniendo está por dar su recomendación a través de derechos humanos hemos conseguido varios documentos que la autoridad nunca nos quiso dar entonces pues bueno la decisión la tiene el Tribunal de Justicia está por dar su recomendación de derechos humanos el Comité Anticorrupción también va a tomar cartas en el asunto porque los trabajos están suspendidos los integrantes del Comité Anticorrupción nos dijeron bueno posiblemente haya un moche por ahí algo oscuro dinero para las campañas pero eso ya es indetectable y por último la otra cosa es que bueno pues este la participación ciudadana aquí es cero de la izquierda en el gobierno de León o sea no quieren el alcalde soberbio un gobierno soberbio que le molesta que los ciudadanos le digamos sus errores y le solicitamos cosas que nos debe de dar y no nos las dan o sea nos ignoran por completo con una prepotencia y soberbia entonces bueno deben de acostumbrarse a que los ciudadanos pues somos interesados y que hay la famosa participación ciudadana ¿verdad? y no solo el alcalde todo el ayuntamiento sí, sí todo el ayuntamiento así son o sea nos baten así nos batean ni siquiera la oposición ni siquiera los del Partido Verde no el Partido Verde ya vieron qué risas pues con eso concluimos gracias Gustavo bueno me parece que ahí hay un tema que también exhibe la autoridad normalmente salvo alguna excepción que también llama la atención por ejemplo en los proyectos que se presentan para ser evaluados ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat proyectos a nivel federal las manifestaciones de impacto ambiental se cuelgan en la página de la Semarnat para que estén disponibles para que los ciudadanos las revisemos y podamos objetar y enterarnos cómo va ocurriendo el procedimiento bueno recuerdo que en el caso de Chemors en San Luis de la Paz incluso una audiencia pública esa audiencia pública fue convocada por nosotros mismos porque lo que ocurrió justamente es el mismo caso llega el gobernador pone la primera piedra todo el mundo dice esa primera piedra de qué es dicen Chemors le ponen en el internet Chemors dicen Cianuro y ahí es cuando nos invitan ya se han otorgado las autorizaciones la consulta de la que ha hablado don Juan y la audiencia a la que tú te refieres es una que es una un mecanismo que usamos para informar a la gente la consulta es una consulta que se plantea dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y es solicitada por los ciudadanos que puedan estar interesados en que se discuta el tema abiertamente pero si no te enteras que hay un procedimiento jurídico abierto en el cual dentro del cual puedes convocar solicitar que se convoque a esta consulta pública pues se te pasa de largo entonces me parece que allí hay una tarea importante que no encuentro yo desde la lógica en la que lo pienso una razón por la cual no tendrían que resolverlo es una cuestión técnica contratar a alguien que les maneje su página web para que cuelguen la información que tiene que estar colgada lo hacen porque no quieren y no lo hacen porque no quieren evidentemente porque además cuando ya se solicitó el documento era público tampoco se los dieron no hubo necesidad de que lo pidiera el tribunal de justicia y en ese sentido un poco también en respuesta a lo que Enrique Gómez planteaba bueno decir que los ambientalistas así en este nivel reducidísimo yo prefiero que me llaman defensor de la tierra y el territorio trabajamos con muchas carencias trabajamos en contra de promotores de proyectos que colocan a las ciudades en mucha complicación pero además trabajamos en contra de las autoridades que en lugar de representar los intereses públicos representan intereses privados de esos mismos promotores de los proyectos entonces justo a eso iba entonces al final del día para cerrar un poco la idea estamos trabajando contra un modelo de desarrollo muy poderoso que tiene muchísimo dinero para gastar probablemente puedan parar el proyecto un año ya que el proyecto se llamara City Park y luego City Center son mañas que los promotores y los abogados de los promotores tienen para que el proyecto vaya fluyendo de a poquito tienen el dinero para aguantar un rato desgastar desgastar y volver a la carga si en esta administración de plano la cosa no va a fluir van a aguantar a que llegue la próxima a ver quiénes son en fin todo ese tipo de cosas que ocurren tras bambalinas están allí son ciertas y exhiben un tipo de comportamiento desleal con el estado político a través del cual pues ahora nosotros intentamos transitar me parece me parece que hay una falta perdón no una falta sino una deslealdad importante de parte de las autoridades pero también de estas personas con la ciudad y con las leyes que nos rigen que vengan pero que respeten nuestras normas los inversionistas son los mismos que en la administración de Bárbara Botellos el grupo impulsa el origen de esto trataron de modificar el reglamento de la ruta del peatón para que pudieran abrir un antro en donde estaba el viejo Sino de Ullón no sé si lo recuerdan esto también abortó porque se supuso porque sin pasar por el ayuntamiento creían que era una medida administrativa se les otorgaran los beneficios de lo que es la zona de restaurantes que se había construido desde la administración de Cheffitt el propio Reglamos probablemente se le rascamos tiene inversiones ahí metidas no este proyecto digo no necesariamente pero él es un inversionista de miles raíces hombre tiene mucho dinero sus hijos se dedican también a eso seamos claros si él no lo dice desde la neutralidad de un periodista de un dueño de un medio lo dice desde una posición que pretende defender claro Paulina usted está en Irapuato dieron una batalla por parar las obras de una calle bueno fue en las calles y fue en los tribunales y finalmente lograron este amparo que hizo enojar mucho a Ricardo Ortiz en qué van las cosas ahí cómo ha sido esa experiencia esa experiencia yo creo que cerrando es con esta idea de que no solo peleamos contra el poder económico yo sigo creyendo que peleamos más contra una mentalidad porque cuando tienes poder económico pero tienes una buena mentalidad que puede haber algunas cuantas personas del mundo puedes hacer algo muy bueno Steve Jobs por ejemplo ya se murió pero bueno aquí lo que tenemos es gente en el poder como pasó en Irapuato que quiere hacer obras a capricho o por una visión cerrada de lo que es el urbanismo o la arquitectura porque piensan que solo ellos saben y la ciudadanía no sabe entonces bueno ahora acabamos de recibir la sentencia final en la que estamos ganando todo el juicio de amparo ellos el municipio todavía tiene un recurso de queja que lo están utilizando y hasta que termine ese recurso de queja bueno vamos a terminar ya todo el juicio pero lo que es muy interesante es que fue a través de un menor de edad y peleamos el derecho a un medio ambiente sano que eso ha sido también un debate enorme que es qué es el medio ambiente sano y qué es el medio ambiente sano en estas ciudades tan contaminadas de Guanajuato son cuatro ciudades que si se meten a la página de la OMS desde el 2016 están marcadas con muy mala calidad del aire León Irapuato Silao y Salamanca entonces no se vale que estén apostando a este tipo de obras cuando hay otras urgencias que tienen que ver con la salud y nada más como un cierre por ahí mandé una imagen no sé si la tenga pero era un poco para reflexionar si la secretaría que está proponiendo ahora Diego Sinue no tiene esta visión a futuro y no tiene ya no se debe delimitar a la idea de sustentabilidad como un equilibrio o sea las nuevas teorías de sustentabilidad ya están peleadas con esta idea de que los sistemas socioecológicos sean un equilibrio de hecho la ley del equilibrio ecológico está mal planteada en el sentido de que no estamos en un equilibrio son sistemas desequilibrados y resilientes entonces lo que tenemos que apostar es que esa secretaría tenga esta visión de que los sistemas socioecológicos en los que nosotros vivimos deben de ser resilientes que significa que ellos investiguen porque para eso están en esos puestos pero deben de ser resilientes y deben de estar adaptados a los lineamientos internacionales de cambio climático eso quiere decir que los proyectos deben de tener lineamientos de mitigación y de adaptación les guste o no les guste o los quieran poner como ambientalistas o no ahí está en la primera imagen está como esta idea tradicional de que la economía la sociedad y el medio ambiente cuando están cada una pone un poquito de su parte somos muy sustentables y muy sostenibles pero ese es un modelo débil de la sustentabilidad ese es como el modelo de las tres pilares pero en la segunda imagen lo que se está señalando y esas son las nuevas corrientes de los sistemas socioecológicos es que todo lo que es económico depende de lo humano y todo lo que es económico y humano depende de lo natural y lo natural es un sistema resiliente entonces si ellos no planean las ciudades y no hacen una secretaría que tenga esta visión nos están dando a tole con el dedo otra vez porque desde esa perspectiva es como tienen que vigilar a cada una de las direcciones de ambiental que son de risa en cada municipio son una burla de lo que hacen en esas direcciones de ordenamiento y medio ambiente que no tienen ni idea bueno no tienen ni idea ni de la primera imagen no digamos de la segunda pero bueno esta idea del equilibrio no existe entonces las ciudades tenemos que ser resilientes tenemos que tener una resistencia y una capacidad de adaptarnos a los cambios climáticos entonces no podemos estar pensando que un city park solo porque está bonito no o solo porque nos va a traer dinero y empleo no a ver donde está el concepto de resistencia y donde está en la obra de Gómez Morín su visión de una sociedad resiliente y sustentable no está entonces no lo hagan háganlo y ganen dinero de eso pero háganlo con eso creo que no todavía no había mucha idea de esas cosas el pobre hombre no va a tener la culpa pero de todas maneras lo que si decía bien tampoco lo siguen haciendo se toca cerrar yo creo que espero que lo hagan pero una pieza oratoria como no ambientalistas sino como personas compartimos este lugar común todos tenemos un compromiso y también pues un papel para construirlo en Cofre digo les conferimos a estas personas por ejemplo la administración si no lo pueden hacer si las visiones no pueden encontrar estas actualizaciones que se dan constantemente tendremos que ver de qué manera se modifican las cosas una secretaría de medio ambiente no va a resolver nada si es un cero a la izquierda quien está al frente de ella y si los ciudadanos y las ciudadanas nos quedamos totalmente callados y impávidos viendo cómo hacen y deshacen o sea tenemos que asumir también nosotros una responsabilidad como habitantes como lo hicieron los vecinos acá en Cárcamos para que precisamente partiendo como grupos bien informados porque también es un compromiso de nosotros digo informarnos bien qué es lo que sí se puede qué es lo que no se puede digo este me queda claro que la ley desde el ámbito federal establece la obligatoriedad de que todos los estudios ambientales elaborados por instancias públicas son de carácter transparente tienen que estar publicados los estudios o sea el resolutivo es un documento elaborado por una instancia pública en este caso la dirección general de gestión ambiental y debe ser público lo que no puede ser público pues no puede ser público por la secrecía por etcétera cosas así por el estilo pero que no puede ser público que no puede ser público en un asunto de interés público bueno si los inversionistas fueran inteligentes si estuvieran con un compromiso social lo primero que harían sería ir con los vecinos y decirle sí claro sí 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 el estudio que mandamos hacer para generar un consenso claro esa es otra cosa no llegar a bayoneta que al lado pero la cuestión es los resolutivos son de hecho está a nivel federal estatal y al menos hasta el reglamento de gestión ambiental para nuestro municipio establece que esos documentos tienen que ser públicos ahí sí hay que exigir porque no son públicos digo los últimos que están disponibles y en un listado ahí en la barra de atención en las oficinas de gestión ambiental pues ayer cheque eran del 17 digo deberían de estar en otra instancia habrá municipios que ni siquiera hagan eso digo esta cuestión de trabajar a favor del medio ambiente digo no ha sido sencilla creo que hemos este avanzado ido avanzando tenemos que acelerarle definitivamente porque si no las problemáticas nos están ganando digo ahí tenemos nuestros cinco lugares bueno son tres lugares cuatro lugares que ostentan las ciudades del corredor industrial como las más contaminadas en la cuestión del aire y no se diga lo que ya en el manejo de residuos en lo que es la deforestación urbana etcétera así entonces si tenemos un compromiso en el que todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades y si no pues también las consecuencias pues mira me surge una idea invitar y ojalá se pueda y ojalá acepten a Marisabel Ortiz Mandilla la futura directora o secretaria secretaria y ordenamiento territorial y decirle que apodo primero invitarla a ella y conocerla y conocer cuáles son sus alcances las armas que porta digamos por así decirlo para atender qué tanto conoce Guanajuato y luego invitarla a un diálogo con ustedes a ver si también aceptan claro también dentro de las noticias no sé si buenas o malas descubrimos que hoy y que mañana Diego Sino Rodríguez Vallejo emprendió un viaje a Singapur a copiar algo de una universidad de una ciudad una ciudad bueno pues con muchas cuestiones muy novedosas a copiar una ciclovía y hacerla como se les ocurre aquí pero también un régimen autoritario que es otra cosa se ha logrado un desarrollo importante porque no hay mucho no hay oposición pero bueno viaja allá dos semanas no nos han dicho todavía para qué que es una invitación del embajador de México en Singapur ojalá sí no sé si invitaría a otros candidatos a otros gobernadores electos de la república pero me parece interesante porque también no lo dijimos pero Guanajuato se ha convertido en un lunar azul en el contexto del territorio nacional y a mí me preocupa que muchos proyectos que en otros estados de la república sean rechazados vengan y recalen aquí proyectos que en otros lugares no encuentren las condiciones que esperan vengan y acá incluso los invitan a venirse para acá eso me parece un tema que también tendríamos que estar atentos porque sea la condición mínimo de los próximos tres años mínimo bueno yo celebro que hayan aceptado todos venir aquí a platicar y les agradezco mucho y a lo mejor pues de vez en cuando habría que hacerlo no tan lejanamente aunque no haya de pronto temas tan emergentes como Citicent pero yo creo que siempre habrá tema ambientalmente muchísimas gracias a todos aquí terminamos la revista informativa de la UNA este viernes nos vemos la semana que entra a las 13 horas yo donde voy por acá bueno gracias y buenas tardes esto ya no lo voy a estar